hola hola cómo están mis amores gracias por visitar mi canal será luna esotérica vamos a hacer el día de hoy una lectura con tres opciones ok vamos a preguntar cuáles son los verdaderos sentimientos de tu persona que esconde que guarda qué es lo que tú tienes que enterarte de esta persona si sus sentimientos son verdaderos o no para eso te voy a pedir que traigas la imagen de esta personita persona especial el día de hoy tengo tres opciones tengo la primera con el tarot illuminati y la piedra lunar el segundo con el golden tarot y en una agata agata de fuego y bueno se me olvidó el nombre del tarot pero está la opción número 3 es con la piedrita el lápiz lazuli ok te voy a pedir que traigas a tu memoria esta persona en este momento sin apego sin dolor alguno sin resentimiento para poder conectarme con esa energía vamos entonces con la opción número 1 ok vamos a retirar estas cartas por el momento por aquí y vamos a empezar con la opción número 1 que es lo que guarda que es lo que esconde esta persona opción número 1 la piedra lunar ok vamos a poner aquí vamos a empezar entonces con este tarot y vamos a ver qué es lo que realmente guarda que es siempre esta persona por ti en este momento maestros ascendidos seres de luz ángeles arcángeles muéstrame en este momento qué es lo que está sintiendo la persona especial en el consultante cuáles son sus verdaderos sentimientos es sincera esta persona vamos a ver mis amores vamos a ver si tu personita es una persona sincera contigo si realmente te ama opción número 1 ok vamos a ver vamos a tirar las cartitas a ver ok mire mis amores a mí me están mostrando aquí un tiempo de separación acerca de una relación donde posiblemente hubo algún tipo de comportamiento negativo de parte de tu persona yo siento aquí que tú has esperado mucho tiempo como para una reconciliación con alguien con el cual tú has estado todo este tiempo en medio de volver de regresar de idas de venidas y tú quieres una respuesta el día de hoy pues te voy a decir corazón tú estás esperando tal vez una reconciliación con esta persona pero también te tengo que decir que aquí esta persona te esconde una traición algo que pasó y probablemente sea algo que tú ya sepas en este momento pero aquí hay una energía de una persona que le cuesta mucho cambiar las cartas me dicen que esta persona es alguien que siempre está tratando de defenderse de defender su posición de ser una persona bastante a veces injusta contigo porque esta persona me muestra que es alguien que te ha dicho que tienes sentimientos muy fuertes por ti te ha prometido amor te ha prometido sentimientos pero no ha hecho nada por demostrar realmente cuánto te puede amar y la verdad de las cosas me dice que tú estás cansada de esperar a esta persona que siempre venga a tu vida que luego se retire que luego se vaya y que solamente entre ustedes haya una especie de amistad con derecho me muestra de que tú venga de que tú viene esperando bastante tiempo esta persona es como que tú ha sido que tú has estado y dos a escuchar a esta persona y decir yo mira yo estoy viajando y yo estoy regresando yo estoy volviendo yo quiero reconciliar contigo si es que esta persona está cerca pero siempre viene y solamente a pasarla bien contigo pero no te da en sí señales de que quiera comprometerse contigo entonces es alguien que acostumbra a veces por trabajo irse de viaje pero yo te voy a decir una cosa esta persona esconde muchas cosas muy tóxicas es alguien que está amarrado hacia una energía sexual y una persona amarrada con este tipo de vicios es capaz de poner de cometer cualquier tipo de error cualquier tipo de traición y te voy a decir que esta persona no se quiere comprometer en una relación contigo y yo siento que esta persona puede ser alguien que te esconda alguien que no que le cuesta decir a su círculo de amistades a su familia decir yo estoy con él yo estoy con ella pues precisamente porque lo conocen y saben o la conocen y saben que no es una persona de comprometerse con alguien y de presentar a alguien como una pareja oficial y es que esta persona busca alejarse de ti pero luego cuando ve que tú ya estás a punto de cerrar el ciclo esta persona regresa regresa otra vez queriendo una reconciliación prometiéndote que va a cambiar haciéndote muchas promesas pero me dicen que esta persona le cuesta muchísimo es demasiado egoísta para poder darte lo que tú necesitas esa seguridad y siento que esta persona corazón es alguien que le cuesta muchísimo o de lo contrario es alguien que no puede darte lo que tú estás buscando ok te tengo que decir por lo que mis guías me están diciendo tú eres consciente de que esta persona ya te ha traicionado en el pasado y es por eso que tú vives pensando esperando a que esta persona de un cambio pero te voy a decir que es muy difícil que esta persona pueda soltar esa mala energía que tiene esa situación que le tiene encadenado atado hacia sus eh instintos muy eh muy terrenales ya te ha traicionado esta persona en el pasado guau de espadas corazón opción número uno te tengo que decir que esta persona es alguien que difícilmente va a cambiar si tú has estado esperando esta persona mucho tiempo yo te tengo que decir que lo que guarda que lo que guarda que lo que esconde esta persona es otro tipo de relaciones eh que al igual lo que ha llevado contigo eh donde se encuentra esta persona suele tener eh deslices encuentros amorosos fructivos eh esta persona no respeta la relación contigo yo vete veo como que tú eres alguien que tal vez estés muy enamorada de esta persona pero esta persona no siente lo mismo o por lo menos no siente el mismo compromiso te puede querer a su manera porque vuelve siempre tú te preguntas pero ¿por qué regresa? ¿por qué vuelve a buscarme? ¿por qué siempre está entre las idas y venidas? pues corazón porque esta persona es egoísta pero a su manera te quiere tener ahí quiere que tú siempre estés dispuesta o dispuesto cada vez que viene pero te tengo que decir que es una persona traicionera y si tú insistes en estar en esta relación pues esta persona te va a seguir haciendo lo mismo me dice ahora depende del nivel de madurez y de conciencia que tengan las personas que están escuchando esto porque tal vez muchas personas no quieren escuchar esto te tengo que decir que tu persona es mentirosa si tú has sentido conectarte con esta energía a mí me dicen que esta persona difícilmente va a cambiar corazón te quiere pero te quiere y y querer no es lo mismo que amar cuatro de copas este es amor mis amores pero que te puedo decir yo siento que te puede querer a su manera pero no no te puede dar y tú has venido esperando lo que te dé esto una estabilidad un nuevo comienzo una relación pero esta persona no sabe querer es una persona o no sabe amar es una persona egoísta y quiere seguir todavía atado a esas bajas pasiones a esa vida que lleva no todavía no me muestran un cambio esto es para ti corazón opción número uno vamos con la opción número dos ok es un poco triste decir eso porque personas que esperan que les diga mira esta persona va a cambiar pero cuando mi guía me dicen que la persona va a cambiar pues yo se los digo mis amores vamos a tirar unos unos oráculos para esta opción número uno ok muéstrenme por favor guías y maestro esta persona va a cambiar algún día vamos a ver mis amores si es que esta persona va a tener algún tipo de cambio hay mucha oscuridad mis amores pero te hoy es que es que esta persona te ama a su manera tiene una manera de amar muy extraña hay mucha oscuridad y esto puede estar hablándome de una situación kármica que jala esta persona con la energía también del diablo una persona que vive atado a ese tipo de aguardar sus secretos a hacer de su vida lo que quiera pero me dicen que tú eres muy importante para esta persona el obstáculo que es una persona que va y viene idas y vueltas contigo el obstáculo es que es una persona que todavía le cuesta llegar a la cima de la montaña o sea está en un proceso de madurez no te puedo decir que nunca va a cambiar pues esta persona el día que llegue a la cima de esta montaña va a cambiar habrá cambiado pero no recomiendo esperar a nadie ok mis amores esto es para ti opción número uno ok vamos con la opción número dos es un poquito para mí difícil tener que decirles esto mis amores pero a veces es así hay personas que son difíciles de cambiar opción número dos vamos con esta gata ok vamos con el gol en tarot maestros ascendidos seres de luz ángeles arcángeles muéstrenme por favor lo que realmente siente esta persona y lo que mi consultante se tiene que enterar qué es lo que guarda qué es lo que esconde qué es lo que tiene que enterarse mi consultante vamos a ver mis amores ok opción número dos qué es lo que realmente siente que es lo que guarda su corazón de esta personalidad vamos a ver ok mis amores mire a mí me muestra que esta persona lo que haya realmente siente por ti es amor esta persona está si está muy enamorada de ti te lo tengo que decir esta persona desde el día que te conoció ha vivido una felicidad tan inmensa pero es una persona que posiblemente está lejos está en otra ciudad para otro me muestran una persona que tiene que dar un cambio en su vida te puede amar con toda su alma su corazón pero fuertemente te tengo que decir que esta persona pudiera estar comprometida con alguien más si no es esta persona la comprometida pudiera ser que seas tú pero aquí hay alguien que está comprometido y es una situación para esta persona porque me dicen que si te ama pero es una situación bastante dolorosa porque yo siento que en varias ocasiones se ha tenido que cerrar este ciclo porque hay como una larga espera yo siento que tú has estado esperando bastante tiempo para que esta persona tome una determinación y decida salir de ese lugar donde está porque es una persona que tiene una situación de compromiso una situación económica que posiblemente lo tiene sentado ahí en esa zona de confort pero siento que la situación entre ustedes ha ido cada vez socavando más hondo hasta llegar a un punto de un término de sin embargo me muestra que la comunicación no se cierra o sea puede hacer que tú no no hagas caso esta persona hagas caso mismo de sus mensajes pero no siento que tú lo hayas bloqueado con esta persona te haya bloqueado siento como como que hay una persistencia todavía en el fondo de una larga espera porque yo siento que esta persona te tiene a ti como te tiene como loco como loca porque no puedes olvidarte desde no lo puedes sacar de tu mente y esta persona de la misma manera se siente pero siento que en algún momento esta persona va a tomar una determinación en este momento no porque el siento de que tiene que hacer varios ajustes en su vida varios arreglos y esta persona le está costando muchísimo tener que tomar esa determinación y yo siento que esta persona en algún momento también te dio la espalda en algún momento se apartó intentó olvidarte también porque se le ha hecho una pesada carga el tener que solucionar problemas definitivamente esta persona está en un lugar donde no hay amor donde no hay sentimientos donde no hay nada pero esta persona a ti te ama con una locura y con una pasión no quiere olvidar de esta persona y está sufriendo en este momento de distancia porque me marcan mucho una distancia entre los dos esta persona está llevando una pesada carga como llevando una cruz porque no sabe cómo ocultar lo que siente por ti y el tener que quedarse sentado ahí en el lugar donde está el tener que soportar tu ausencia porque realmente esta persona ya no puede más yo siento que esta persona o sufre de estrés o es alguien que se la pasa todo el tiempo trabajando para no pensar en ti pero esta persona realmente te ama con toda su alma y su corazón es lo que me dice una situación económica de la cual esta persona tiene que balancear para poder ver el momento y la oportunidad de tomar una determinación esta persona es alguien muy inteligente muy trabajadora y también tiene todas las herramientas para que esta persona pueda en algún momento ordenar las cosas ordenar lo que es su trabajo su su familia con quien tiene que tomar una decisión porque si esta persona no toma una decisión siento que esto se va a ir pero cada vez poniendo mucho más tenso sin embargo me dicen que esta persona quiere manifestar una una apertura otra vez hacia 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 ti hacia tu vida hacia poder manifestar algo más tal vez una promesa que se quedó inconclusa pero le va a costar muchísimo me dice porque es posible que esta persona tenga preocupación por ciertas pérdidas económicas a tener que tomar una decisión sin embargo esta persona actúa inteligentemente yo siento que si no ha habido una conversación esta persona va a solicitar hablar contigo siento que esta persona va a renovar tal vez las promesas que te hizo pero me dicen que es alguien que si si se proyecta a manifestar algo más contigo pero siento que necesita tiempo y yo siento que esta persona va a hablar contigo con respecto al tiempo porque necesita necesita un tiempo de hablar contigo necesita un tiempo para poder tomar las decisiones correctas y concretas para poder resolver toda esta situación que le ha llegado un punto de no poder más porque créeme que esta persona en este momento la está pasando muy mal debido a que no hay una comunicación en este momento siento que tú no le contestas los mensajes o esta persona está tratando de de no escribirte pero le está doliendo mucho le está doliendo mucho porque siente que tú le estás rechazando ya no le estás dando la oportunidad de poder o tal vez un tiempo no porque siento que esta persona te puede haber pedido un tiempo pero como les digo yo a nadie recomiendo esperar mis amores pero esta persona yo te tengo que decir que realmente está enamorada de ti yo no puedo negar eso porque miran lo que tienes aquí el dos de copas la carta del sol es felicidad es plenitud completa y es que esta persona realmente tiene sentimientos muy fuertes la carta del mundo nos habla que esta persona tiene que cerrar un ciclo en su vida cerrarlo por completo y está la carta de la muerte y esta persona tiene esa intención pero todavía está indeciso en cuando hacer tomar esa determinación que para esta persona va a ser muy importante por situaciones económicas tal vez incluso por situaciones de hijos también pero te digo que esta personita está evaluando la situación y la carta del mago me dice que esta persona si va a tomar acción pero cada situación es diferente cada situación puede tener un tiempo diferente pues siento que esta persona está a punto de tomar una decisión porque siente que se va acercando el momento porque mucho tiempo hay de distancia contigo incluso de contacto cero y esta personita ya no soporta más le está pesando demasiado esta situación vamos a los oráculos ok realmente si te ama esta persona pero está casada es lo que me dicen ok vamos entonces a los oráculos maestros ascendidos seres de luz ángeles arcángeles muéstreme por favor qué es lo que le quieren decir a mi consultante ante esta situación ante esta persona y tiene que tomar esa decisión tan importante en su vida esta persona es muy inteligente mis amores es una persona como les digo que no se queda atrás tiene la carta del mago y aquí tiene la carta del zorro nos habla de una persona que va a venir haciéndote una promesa pero no siento que vaya a ser necesariamente un engaño aunque la carta que me salió en antes el mago a veces habla del ilusionista el mentirosio yo siento que esta persona viene con una promesa con una promesa a futuro pero por supuesto con una promesa que piensa cumplir yo siento que ustedes pueden haber hablado muchas veces acerca de vivir juntos acerca de arreglar su situación y esta persona está planeando futuro un compromiso contigo cumplir su palabra pues esta es la carta del anillo lo cual no quiere decir que se va necesariamente a casar contigo pues esta persona tiene que atravesar todavía una separación o un divorcio pero esta persona quiere decirte las cosas como son en este momento y de que va a actuar y va a actuar y va a actuar y va a actuar una determinación y si quiere cumplir una promesa pues el anillo también habla de un compromiso de una promesa que esta persona quiere contigo porque realmente si se proyecta futuro y quiere vivir contigo por ahora está anclado en una situación de la cual quiere escapar pero me dice que esta persona viene con sinceridad porque la carta de que me sale aquí este no me acuerdo cómo se llaman estas flores pero los lirios hablan de justicia es como la carta de la templanza hablan de un tiempo pero también hablan de verdad y es verdad que esta persona está atado anclado hacia una situación que en este momento no puede salir pero va a atravesar por un divorcio y tú te vas a enterar de esto claro que sí esto es en cuanto a tu persona opción número 2 ahora nos vamos a la opción número 3 lápiz lazuli que vamos a poner aquí bueno se me olvidó el nombre de este tarot pero es un tarot precioso vamos a ver vamos a preguntar opción número 3 qué es lo que guarda qué es lo que esconde qué es lo que tú te tienes que enterar que esta persona tal vez no te haya dicho maestros ascendidos seres de luz ángeles arcángeles muéstreme los verdaderos sentimientos de la persona especial de mi consultante qué es lo que realmente siente hacia dónde se proyecta y hacia dónde va la conexión que tiene con mi consultante muéstreme por favor vamos a ver mis amores qué es lo que realmente esta persona siente por ti en este momento muéstreme por favor guías y maestros mis amores aquí en esta opción número 2 me muestran una persona que en este momento se siente muy arrepentida por las veces que te ha podido engañar por no haber tomado en serio la relación que tenía contigo esto puede ser que ustedes sean pareja o que incluso pudieran tener un hogar pero aquí hay alguien que realmente lo siente y siente muchísimo el no haber respetado esa relación contigo yo siento que ustedes puedan para algunos tener una relación larga para otros puede hacer que ustedes se hayan conocido hace poco me dicen mis guías porque aquí hay alguien que ha tenido siento para algunos una relación corta para otros siendo una relación larga para aquellos que es una relación corta yo siento que esta persona a pesar de estar contigo ha seguido contactando otras personas ha seguido saliendo con otras personas y siento que esta persona mucho se ha querido justificar por el hecho de que ustedes recién estaban saliendo es como que te dicen no es que yo todavía estaba indeciso indecisa y es por eso que yo he seguido conociendo gente hasta estar seguro segura de lo que realmente quiero contigo y siento que ese ha sido el pretexto que esta persona ha puesto para justificar un poco esa esa parte que tiene esta persona de repente de ser muy inquieta o andar coqueteando siento como una persona un poco insegura de lo que realmente quiere sin embargo las cartas me dicen que esta persona desde que te ha conocido se ha sentido muy atraído incluso es alguien que no quería llegar a tener sentimientos más fuertes porque esta persona ha estado acostumbrada a conectar por redes sociales o conocer nuevas amistades es alguien que le ha gustado mucho su libertad y siento personas aquí de toda edad no necesariamente tiene que ser energía jóvenes pero siento personas incluso mayores ya mayores de 40 incluso hasta 50 años y que buscan qué es lo que buscan buscan el vivir libremente el seguir conociendo más gente pero esta personita en ese momento tiene tiene una angustia muy grande y es que el problema que ha tenido contigo me dicen los días aquí es que tú no has tolerado ese comportamiento porque si bien estaba saliendo contigo aunque tal vez ni siquiera había un compromiso ya estaba saliendo contigo ya estaba saliendo contigo y tú consideraste que el hecho de salir contigo ya era algo no como que ya se estaba proyectando a tener esa una bonita relación pero cuál fue tu sorpresa el enterarte que esta persona todavía estaba contactándose con otras personas siento me dicen para ahí no sé por ahí siento como si miras un sagitario o tal vez otros signos pero veo como fuego no como una persona que de repente no puede estar quieta entonces qué pasa de que te ha conocido a ti esta persona se ha sentido en una encrucijada tan grande porque ha dicho pero yo estoy acostumbrado acostumbrado a mi libertad por qué me tengo que privar de mi libertad y por qué tengo que estar pensando tanto en esta persona qué es lo que me ha hecho incluso es posible que esta persona haya llegado a pensar hasta que le puedas haber hecho algún tipo de amarre porque en realidad nunca ha estado eh acostumbrado a a tener eh una relación estable sino de andar a su manera viviendo un poquito la vida loca por ahí y no estaba acostumbrado claro que sí porque esta persona le gusta mucho salir a eventos a fiestas a reuniones a tomar a beber con las amistades y siempre es una persona siento como que puede ser bien parecida puede ser muy bonita muy guapo y tiene mucha gente a su alrededor es una persona que puede tener opciones sin embargo te conoció a ti y se sintió muy enganchado contigo no y y siento que esta persona ha estado entonces desde ese entonces como con uno es como que esta persona de repente le doliera la cabeza y dijera porque la pienso tanto porque lo pienso tanto si yo quiero salir todavía no quiero no quiero todavía eh enamorarme y tener que amarrarme a una eh a una relación yo todavía quiero salir a beber quiero gozar de mi libertad pero sin embargo desde que te conoció esta persona se ha sentido muy atraído por ti veo para algunos no para todos porque acá veo muchas energías pero veo que esta persona puede ser o inmadura o puede ser menor que tú y tú puedes hacer que seas un poco mayor que esta persona para algunos casos para otros casos puede ser al revés pero veo diferencia de edad aquí definitivamente veo diferencia de edad y esta persona ha tratado de dar su su espalda totalmente a las emociones no enamorarse pues esta persona se ha negado en todo momento a abrir como dice su corazón pero el problema para esta persona es que no pensó y ahora está muy enamorado de ti hace copas y no sabe cómo lidiar con esta situación está sufriendo está en una terrible depresión porque estaba acostumbrado a ser el ladronzuelo de las espadas el que siempre se escapa el que siempre vive su vida está loca a su manera y tú le has robado la libertad no porque tú estés allí queriendo que esté contigo no le has robado la libertad mental la libertad emocional pues esta persona estaba acostumbrado a vivir así andar de 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 lugar en lugar con personas diferentes ahora se siente así las de copas se siente muy enamorada y te tengo que decir la verdad esta persona todavía está en una encrucijada todavía siente el dolor todavía incluso ha llegado a un punto de deprimirse y decir que me está pasando por qué o me han hecho alguna brujería porque tengo que ahora portarme bien cuando yo estoy acostumbrado a salir a beber a tomar a salir con mis amigas a salir con mis amigos porque ahora no quiero enamorarme no quiero sentir lo que estoy sintiendo y llega un punto de depresión y se niega pero la buena noticia corazón es que tú le cambiaste la vida le robaste la libertad de su mente porque no puede salvo que que aquí hubiese habido un amarre ahora si ustedes me dicen yo le he hecho un amarre porque estas personas tienen la mente amarrada pero no siento que sea brujería para otros casos la suma se hace noticia y el ocho de pa puede estar hablando de que alguien le alguien precisamente porque esta persona se porta mal le puede haber hecho algún tipo de amarre tal vez alguno me decía ahí Sarita si yo le metí algo hice algo porque este esta persona me quiere me ama pero sin embargo es una persona sin vergüenza es una persona que le gusta andar por acá y no puede no puede no puede y tal vez le has metido algo bueno eso ya es acá no estamos para juzgar a nadie pero aquí o bien esta persona piensa que tú le has hecho un amarre o bien le puede haber metido un endulzamiento ahí como un estate quieto ahí como dice para que esta persona no ande por ahí yéndose para todos lados porque tiene no veo una persona viciosa pero veo una persona que le gusta vivir la vida loca por eso o bien es menor que tú tú eres mayor o bien esta persona puede tener sin 40 50 años 60 pero tiene la mente de un niño todavía quiero vivir mi libertad dice esta persona y no quiero enamorarme pero le gusta andar por ahí buscando personas el caballero de bastos denota mucha energía sexual pero te ama es lo que me dice vamos a los oráculos la verdad la verdad de las cosas es que esta persona no sé si está quieto por un amarre o literalmente le transformaste toda la vida pero si le pusiste de cabeza porque esta persona está de cabeza te tengo que decir está de cabeza así lo tienes o la tienes muestre me guías y maestros qué más tiene que decirle mi consultante vamos a ver para algunos siento energía es agitario siempre los he dicho el jinete aparece aquí y les voy a decir lo que me siempre salen con gente pero gente que se aprovecha siempre de él o de ella y esta persona no se da cuenta pero de repente un día te conoció a ti y yo siento que puedes haber conocido por redes sociales y esta persona literalmente se volvió loco o loca vino a tu conquista pero pensó que tú eras tal vez una más del montón o uno más del montón lo que no pensó lo que no pensó es que se iba a enamorar y ahora esta persona su mayor pesar que tiene es que tú le frenas la vida y esta persona realmente ahora piensa y dice yo tengo que cruzar hacia el otro lado voy a tener que ser una persona fiel porque no la quiero perder no lo quiero perder y realmente le has transformado corazón para otro puede ser que le esté costando y le vaya a costar mucho pero te digo que esta persona va a luchar por conquistarte por retenerte porque está empezando a darse cuenta que tiene que cruzar para el otro lado tiene que cruzar ese puente porque ya es el momento del cambio es lo que me dice opción número 3 amores míos es todo lo que tengo para ustedes espero les haya gustado la lectura regálenme un like suscríbanse a mi canal activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo y quiero invitarles también a suscribirse a mi canal luna de la emperatriz 77 donde tengo vídeos interesantes también que les puede servir de guía y de orientación para ustedes los quiero mucho mis amores será hasta la próxima bye bye